Abuela en Inglaterra encuentra un ratón muerto en una caja de cornflakes de Kellogg's. Un ratón muerto probablemente no era la sorpresa que el nieto de Pauline Herdenson estaba esperando cuando su abuela le sirvió un plato de cereal. Sin embargo, esto es precisamente lo que al parecer el niño de dos años de edad encontró en sus cornflakes. Henderson, de 50 años, dice que ella estaba sirviéndole a su nieto el desayuno cuando vio el cadáver sin vida de un pequeño ratón. Por suerte, su descubrimiento llegó justo en el último momento antes de que Toby disfrutara de una cucharada crujiente extra. Kellogg's no se ha pronunciado de cómo exactamente algo como esto pudo haber pasado, pero el fabricante de cereales se ofreció a proporcionar a Henderson una nueva caja de cereal gratis. ¡Qué sujetos tan considerados!